El minuto familia feliz último viernes del 2022. Gracias por tu sintonía todo este año. Soy Ashley Chaparro y eso es lo que está pasando. Las escuelas públicas de Patterson volverán a enmascaramiento universal comenzando el tercero de enero. Eso debido al aumento en casos de COVID, RSV y la gripe. Te mantendremos al tanto de cualquier cambio. En otras noticias, Nueva York y Nueva Jersey aumentarán el salario mínimo el próximo año. En Nueva York irá de 13.20 por hora a 14.20 con la meta de un día llegar a 15. En el estado Jardín aumentará a 14.13 por hora. Y antes de que se acabe el año, no se te olvide contestar nuestra pregunta del día. Puedes hacerlo a través de Telemundo47.com o aquí mismo en los comentarios. Es ¿Cuál es tu mayor deseo o tradición para el 2023? Esto es todo por hoy. Feliz Año Nuevo. Nos vemos el próximo año. Bendiciones, amor y felicidad.